Estamos grabando. Pues podemos decir que hoy fue una jornada larga, muy larga. En 25 años de televisión es la primera vez que hago 8 horas de directo para 4 canales. Pero bueno, hoy estamos aquí con Tuna Plácido Asimenea, un grupo de amigos, a 9.000 kilómetros. Neque, que te entra el sueño. La cadabra de cristal. ¿Viendo qué película? Y yo la llevo así la regla de la cadabra de cristal. Ah, mira. Y nuestra chimenea... Y son exactamente las 1 a menos 20 de la mañana. Es que tenemos ahora conexión. Lo cual estamos esperando. Hemos terminado hace un momento. Y lo encontramos para el Cácero. En España, hay que decir que en España es la misma hora. Sí, lo único que... Vamos a esperar a la ANEA, ¿no? Sí, vamos a esperar a la ANEA. A ver qué hace Gasol. A ver si hay suerte. Aquí tenemos un expulsivo por el Técnico. Nosotros ha puesto el rector de Canal Plus. Nos podemos disfrutar de la televisión. Gracias. No tenemos Caza y Pesca también. Caza y Pesca. Caza y Pesca. Pero hemos enviado, ¿no? Reporteros de guerra. Un nuevo reporteros a ver un safari de muy tierno de un lado. Que nos van a dar informaciones en tiempo a mano sobre esta especie. Que estaba en extinción, pero que con la llegada de la prensa española ha revivido. Que estaba en extinción, pero que con la llegada de la prensa española. Que estaba en extinción. Gracias.